Veamos ahora la intoxicación con plomo. El plomo es un agente que frecuentemente vemos animales intoxicados por éste. Los diversos compuestos de plomo pueden ser el tetróxido, carbonato, sulfato, cromato, arceñato de plomo. Y todos estos forman parte de sustancias o de elementos a los cuales los animales pueden tener acceso. Por ejemplo, herbicidas, cemento, cañerías, incluso el consumo de pastura y de agua contaminadas con plomo en aquellas zonas donde están o son vecinas a plantas industriales. El ingreso del plomo al organismo podemos decir que es casi exclusivamente por vía oral. De lo que ingirió, solamente el 2% se absorbe a nivel intestinal y el resto se elimina con materia fecal. Ahora bien, lo absorbido circula por vena porta, llega al hígado, se deposita en el hígado. Luego esto lo elimina por vía biliar, volcándole nuevamente el intestino. Una porción de plomo puede ser eliminada por vía urinaria y otra pequeña porción por vías lácteas. Y se depositan ciertos tejidos como ser hueso, cartílago, riñón y el hígado. Y justamente cuando se sospecha de esta intoxicación, son en estos tejidos en los que se detienen a estudiarlos para poder llegar al diagnóstico. La dosis letal en los terneros, que podría ser más frecuente esta intoxicación, en una intoxicación aguda se da con una dosis letal de 50 a 400 miligramos por kilo, dosis única. En cambio, en una intoxicación crónica, la dosis letal en los terneros, con ingestiones diarias, es de 7 miligramos por kilo. Y en los perros, se da en una intoxicación crónica, con una dosis letal de 10 miligramos por kilo, en una ingestión diaria. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Si bien algunos autores creen que todavía no está muy bien estudiado el mecanismo, se sabe de qué inhibe la acción de una enzima o de las enzimas que tienen grupos sulfidrilos libres. Entonces, inhiben esas enzimas que tienen grupos sulfidrilos libres. Esto es, diríamos, notorio en la síntesis de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque va a bloquear la conversión de protoporfirina 9 en hemo. Entonces, bloquea la conversión de protoporfirina 9 en hemo. Y además, inhibe a la enzima, la del tamino lebulínico de hidrasa, que ya es súper importante para la síntesis de los núcleos pirrólicos. Entonces, estos trastornos se pueden observar con el aumento de la coproporfirina y el ácido del tamino lebulínico en la orina. Y esto se da en un, diríamos, como signo temprano de la intoxicación por plomo o también conocido como saturnismo. Vamos a ver cuál es la sintomatología. Va a depender si la intoxicación es aguda o es crónica. A la crónica la denominamos como saturnismo. En la intoxicación aguda, los síntomas van a aparecer a los dos o tres días luego que ingirió el tóxico. Y van a estar muy relacionado esa sintomatología a lo que son las lesiones que se van a producir en el tubo gastroentérico y a nivel nervioso. Entonces, si las lesiones son a nivel digestiva y a nivel nerviosa, pensemos cuáles pueden ser las sintomatologías que pueden tener estos pacientes. Van a cruzar con dolor abdominal, con vómitos, cialorrea. Van a tener accesos convulsivos. En el caballo, la manifestación en el caballo es un poco menos drástica, ya que solamente suele describirse que hay neuritis y que hay parálisis laringea. En estos animales intoxicados de forma aguda, la muerte ocurre generalmente pocas horas luego de que aparecen los síntomas. En las intoxicaciones crónicas, en el saturnismo, este tipo de intoxicación se observa más frecuente en dos especies, en los caninos y en los equinos. Los síntomas son obviamente menos explosivos, llevan más tiempo. En el caballo hay emaciación, se deforman los carpos, hay parecia del tren posterior, ictericia, hay un ronquido laringeo, porque lo que va a haber es parálisis de los músculos homónimos. Y en los perros, en los carnívoros en general, se debe agregar, además de la sintomatología que puede tener el equino, la aparición de una línea azul en la encía, que se conoce con el nombre de línea de plomo, o bien línea de bortón, debido a la formación de un compuesto sulfuro de plomo. Además, puede haber anemia, y es muy frecuente encontrar la anemia, hay disminución de la síntesis de hemoglobina. También se puede observar un puntillado vasófilo en los glóbulos rojos que están circulando, debido a que hay una aglutinación de los ribosomas producido porque la mitocondria va a estar alterada. Veamos cuáles son los síntomas clínicos en las aves, que también se puede dar. Anemia, fíjense, en todas las especies, anemia, emaciación, retraso en la muda, y ataxia grave. Y ahí les dejo una información que salió publicado en un diario, el problema que tienen con el cóndor de California. En los casos de los porcinos, hay gruñidos intensos, como que manifiesta que le está doliendo, diarreas moderadas, rechinamiento de diente, hay anorexia, pérdida de peso en todas las especies, temblores musculares, incoordinación, ceguera, y agrandamiento de las articulaciones del carpo semejante al equino. Con respecto al diagnóstico, la forma aguda es más dificultoso, porque no hay un síntoma patognomónico o algunos síntomas patognomónicos de esta intoxicación. Y va a ser, es muy fácil confundirse con otras enfermedades que cursan con síntomas nerviosos, por ejemplo, la tetania, o la hipomagnesemia, o la encefalitis, etc. En la forma sícrónica, lo único característico es la aparición de esa línea de plomo en la encía, sumado a presencia de anemia, a la presencia del puntillado vasófilo de los glóbulos rojos. Esto puede facilitar, sí, el diagnóstico de saturnismo. Ahora bien, tanto en la forma aguda como en la crónica, necesita la confirmación por medio de estudios químicos, de plomos, ya sean los tejidos para enquimatoseos y en la sangre, y también la orina. Si en la sangre, por ejemplo, del perro se determina valores que tienen más de 0,6 partes por millón, se considera una intoxicación presente. Ahora, si la concentración está por debajo de esos valores, podemos decir que es un cuadro de intoxicación lejana. Con respecto al tratamiento, en la forma aguda, generalmente es ineficaz, porque es muy rápido, como rápidos son los síntomas y aparece rápidamente la muerte. En este periodo, lo que se podría hacer es tratar de evitar la absorción del tóxico en el intestino, a través de purgantes o heméticos o considerar el lavado gástrico. También estaría indicado sustancias que formen sales insolubles de plomo y tratar de evitar que se absorba, por ejemplo, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, clara de huevo. Ahora, en la forma crónica, lo que se trata es de eliminar el plomo que está en los tejidos y aumentar su eliminación, ya sea por vía urinaria o por bilis. Para eso, el agente de elección es el edetato de calcio, el etacalcio. La dosis, para algunos autores, 25 miligramos por kilo, en perfusión, cuatro veces por día. Otros hablan de 75 miligramos por kilo, siempre por vía vendovenosa, lenta. Repetir cuatro veces también al día, durante cinco días. También se puede utilizar el dimercaprol, dimercaprol, tres a cinco miligramos por kilo, cada seis horas, durante 24 horas. Ahora, si aparecen síntomas de convulsión, en ese caso es recomendable la sedación del paciente, por medio de los barbitúricos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!